Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero Qué bonita aquella noche, qué ilusión y qué alegría, no parabas de mirarme, yo tampoco vida mía. Qué bonita aquella noche, qué ilusión y qué alegría, no parabas de mirarme, yo tampoco vida mía. Qué bonita aquella noche, qué ilusión y qué alegría, no parabas de mirarme, yo tampoco vida mía.